Venga Elena, esta canción te la dedico a ti Maldita sea, siempre estamos igual La pelea es un hecho para atrás Nos llevábamos bien y ahora todo va mal Somos tan para cual Mala idea, empezarnos tú y yo Mala idea, compromete nuestro amor En un contrato esencial Consiguiendo así y de mal en peor Somos normas discordantes No podemos entonar los dos y nos detar Fuimos libres como amantes No podemos animar Tú y yo, tú seré otra No es extraño que todo acabe mal Me hable daño, tú me lo haces igual Un chismazo casual Somos un temporal Somos tanto para cual Una pena que acabemos mal Que pelea por la razón más trivial Un chismazo casual Somos un temporal Dos gallos en dorad Venga, es que es así la vida Somos locas discordantes No podemos habitar Tú y yo en el mismo lugar Fuimos libres como amantes No podemos habitar Tú y yo en el mismo lugar Fuimos libres y arrogantes 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 ¡Olé! ¡Muchas gracias!